Dos personas resultaron capturadas por los delitos de tráfico y fabricación y porte de estupefacientes en el municipio de San Diego. Mediante labores de registro y control en el barrio 21 de enero, uniformados informaron acerca de una señal de pare que le solicitaron a un vehículo. Al realizar el registro a los ocupantes, aseguraron que se tornaron con una actitud nerviosa, hallándoseles en forma de caleta seis paquetes envueltos con cinta transparente que en su interior contenían una sustancia que por sus características de color y olor se asemejaban a la base de coca, con un valor aproximado de 15 millones de pesos. Los detenidos fueron identificados como Keiner Navarro Meneses, de 33 años, y Dilber Manosalva Arenas, de 46 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.